Tomando el té con la psicóloga Explorando la complejidad y maravilla de ser mujer Bienvenidas Hola amigas de Unión Radio y también a nuestros queridos amigos Gracias porque ustedes están ya listos para tomarse un tecito con nosotras Y yo muy contenta porque estamos acá con nuestra querida amiga, nuestra psicóloga Lidia González Como siempre, lista para poder aconsejarnos y psicoeducarnos ¿Cómo está hoy? Hola Florecita, ¿cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes en otra edición de... Tomando el té con la psicóloga Así que esperemos que ya estén listos con su tacita y sobre todo dispuestos a poder aprender Porque todos los días aprendemos, indudablemente siempre hay temas que creemos que solo son para mujeres Pero no, debemos de aprender todos porque es maravilloso, nadie nos puede engañar si estamos psicoeducados ¡Qué lindo! ¡Eso me gustó! ¿Qué les parece? Hoy tenemos un té delicioso, el té de lavanda Y saben que el té de lavanda ayuda para mejorar el sueño ¿Usted la que ha estado a dormir últimamente? Bueno, hágase un tecito de lavanda Le va a ayudar a conciliar el sueño y también ayuda con problemas digestivos También ayuda a quitar el dolor de cabeza incluso Y alivia el ánimo y nos relaja, eso me encanta Eso está maravilloso Ahorita está cayendo súper bien Súper, súper bien Así que por aquí le voy a servir a nuestra querida invitada Su tecito, su agüita Gracias, Flor Y bueno, vamos a comenzar, les parece Para hoy tenemos un tema muy interesante Muy interesante Vamos a estar hablando acerca de los tipos de parto que existen Así que usted nos puede comentar un poquito acerca de estos tipos de partos Y si es importante elegir uno previamente O sea, mientras estamos embarazados o incluso hasta antes de quedar embarazadas Creo y considero que no Y les voy a explicar por qué Regularmente dependiendo de las creencias que tengamos Y quienes nos rodean van a venir y van a hacer que esas creencias sean tuyas Cuando no lo son Por ejemplo, que si tú no tienes a tu bebé en parto normal o natural Lo que le llamamos Si tú no lo tienes así, no eres mujer porque no sufriste los dolores previos Pero la cesárea también conlleva un dolor No similar, pero sí conlleva el dolor Y entonces, si tú ya implantaste en tu mente que vas a tener un parto natural Un parto vaginal Sin ayuda Imagínate que tu bebé venga sentado con el cordón umbilical enrollado Y ya a la 37, 38 semanas Que ya es donde ya inicia como el asunto de Creo que ya puedo en algún momento tener a mi bebé Y no salga como tú lo pensaste Puedes caer en una depresión En realidad, podrías tú pensar y ver Según como el control que lleves con tu ginecóloga ¿Qué es lo que te conviene? ¿Qué es lo que te conviene hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Y qué sí está bien para tu bebé y para ti? Porque tú puedes querer tener o cesárea Y puedes tenerlo natural Yo creo que ese sí es selectivo Ahora, si tú lo quieres tener natural Sí o sí Pero tienes riesgo Entonces, la verdad es que no es como que elijas flor No se puede Lo puedes elegir, pero al final quien decide Es como viene tu bebé Y los especialistas Y si no hay riesgo a la hora del parto Porque si hay riesgo Y tú quieres natural, natural, natural Y tu bebé no le llegue oxígeno O sea, quien va a sufrir va a ser el bebé Vas a ser tú por tu elección Entonces, creo que no es bueno En su momento poner en tu mente De que va a ser así sí o sí Elegirlo previamente Exacto, no Creo que lo tienes que hacer Según como vaya transcurriendo el periodo de gestación Y lo que diga tu especialista Muy interesante Y ahora, ¿qué tipos? ¿Qué tipos de parto existen? Agárrense Son solo dos El parto por vía vaginal Que es el parto normal, natural Pero ese se subdivide ¿Por qué? Puede ser con asistencia y sin asistencia O sea, natural, natural Es cuando tú solo a tus empujones Sacas al bebé vía vaginal Pero también está el asistido Cuando tú ya no puedes Y entonces utiliza algún tipo de ventosa Algún tipo de forceps Para sacar al bebé O si es demasiado O sea, no puedes O sea, ya estás en labor de parto Pero no dilatas A lo que tienes que llegar Entonces te colocan oxitocina La epidural Y entonces te ayudan A que tú puedas atener a tu bebé Entonces ese sale vía vaginal Pero ya tienes la ayuda O natural, natural Tú solita ¿Sí? ¿Por qué me haces? Esta, la verdad es de que Ay, es tan hermoso Poder dar vida a Flor Pero sí es un poco complicado Yo me imagino ya Escuchando la explicación Ahora, el parto por cesárea Ok, dicen que no es doloroso Por supuesto que sí Yo tuve mi bebé así Te colocan la epidural Y dependiendo de la situación Puede ser la anestesia general O solo la mitad de tu cuerpo Y estás medio consciente Pero no sientes absolutamente nada Pero son más de cinco capas Que van cortando de tu cuerpo Para poder llegar a tu bebé Entonces en realidad Tampoco es como que Ay, si no voy a sentir nada No, sí sientes Sacan a tu bebé Pero ya es a través de una cirugía Sacan a tu bebé Ya luego es como una cirugía cualquiera Te suturan Ya tú quedas con un dolor No tan grato Y si estuviste muy nerviosa La epidural te puede llegar a doler Dependiendo de quién vaya a aplicar La epidural Puede dolerte la cintura Puede quedarte lastimada Pero yo tuve la bendición De que no Pero sí conozco amigas Que pasaron mucho tiempo Con mucho dolor Entonces cualquiera de las dos Sí o sí Corren su riesgo Y tienen su propio dolor Ahora en el parto natural También puede decirse Que está el de agua Este es muy lindo ¿Saben por qué? Porque es menos traumático Les voy a explicar por qué Porque el bebé sale vía vaginal De agua ¿Para qué? ¿En dónde? En agua En agua Exactamente Entonces se cree que es menos traumático Para el bebé Tener que desprenderse de mamá De agua A caer a agua Es menos traumático El agua es relajante Y por ende Mamá pues no la pasa tan mal Cuando ella está segura De que puede tener a su bebé Vía vaginal Parto normal Con agua O en agua Qué interesante Súper interesante Y ahora también reconocer Que por ejemplo Las mujeres que Tienen que tener a sus bebés Vía cesárea También obviamente Van a tener un tiempo En que se tienen que Pues guardar Reposo Como que si fuera una operación Porque en realidad es una operación Pues O sea es mucho más tardado También el tiempo de recuperación Exactamente Sí Regularmente el periodo Para que tu cuerpo vuelva A estabilizarse Son 40 días Pero en realidad un año En 40 días Tus órganos vuelven a estar Porque tu bebé Pum Ocupó todo lo que Todo el espacio que pudo Él se extendió Entonces tus órganos Todos se fueron para atrás Ya luego Empiezan como a regresar A su lugar Los órganos Pero tú no quedas bien Y es que es bien importante Esto Porque Dependiendo de cómo Hayas sido O tu constitución física Flor Tiene mucho que ver Cómo va a quedar tu vientre Yo siempre he sido Pachoncita Rellena de amor Y entonces mi bebé Tuvo mucho espacio Y mi vientre Está totalmente bien Pero en algún momento Tuve amigas Que eran muy delgadas Y entonces No había como mucha elasticidad Y entonces el vientre Sí quedó muy arrugado Y lo difícil es Tenerte que ver al espejo Después porque quedas Muy inflamada Muy adolorida Y ver que tu cuerpo Cambió Eso conlleva también Un proceso No solo La labor de parto Flor Porque también aquí Generan algún momento Un poquito de trauma Dependiendo Primero Quien te acompañe Segundo ¿Dónde vas a tener A tu bebé? Ahí sí podría haber elección Flor ¿Dónde lo voy a tener? ¿Por qué? Hay instituciones Que son públicas Que hay maltrato Incluso se le llama Y esto se puede ser denunciable Que las enfermeras Usan un maltrato psicológico Para las mujeres Que la están pasando mal Y están gritando Y les dicen ciertas cosas Que pueden dañar muchísimo O si siguen gritando La próxima enfermera Les va a tratar peor O sea Tú estás en un proceso Que tendría que ser lindo Doloroso Pero lindo Porque vas a conocer A tu hijo Pero dependiendo De dónde vayas a tener A tu bebé Eso también va Va a sumar mucho A lo que tú vayas A vivir después Entonces creo que Tal vez no puedes elegir Tu parto Cómo lo vas a tener Pero sí el lugar Donde lo vayas a tener Es cierto Eso es un buen punto Y bueno También para nuestros amigos Y amigas Que nos escuchen por allí Que son Pues asistentes médicos O también sean Enfermeros O enfermeras Por favor Tomen en cuenta esto Yo sé que para ellos Obviamente para ustedes Es algo normal Que ven algo todos los días Pero tal como usted decía O sea Es una situación personal Algo que está viviendo Una persona Y que puede ser Que no lo va a volver a vivir Exacto Así que que sea Lo mejor posible Algo lindo Exacto Somos humanos Y estamos trabajando Con personas En realidad deberíamos De tener sumo cuidado Cómo tratamos a una mujer Cuando acaba de dar a luz Es algo Nosotros necesitamos amor Recuerdense que somos Somos seres que pasamos Por etapas Y cuando dejamos la etapa De ya no ser solo nosotras Sino que hay otro ser Que salió de nosotros Independientemente De cómo Volvemos a otra etapa Venimos y tomamos Otra etapa A nuestras vidas Nosotras las mujeres Somos así Tenemos la bendición De vivir por etapas Qué lindo Bueno Y de qué forma Las experiencias vividas Anteriormente Nos pueden también De alguna forma Influir en la toma De decisiones De cómo voy a tener A mi hijo O de qué forma Quiero tenerlo De alguna forma Esto influye Por supuesto que sí Tu experiencia Puede venir Y en algún momento Causarme mucho miedo Mucha seguridad Regularmente Las que pasamos Como la etapa De vamos a tener El bebé juntas Que somos varias Que en algún momento Tuvimos bebés Al mismo tiempo Nos referíamos Como que cómo te fue Cómo te trataron Es complicado Y lo que yo viví Precisamente No va a ser lo mismo Que vaya a vivir Flor Puede ser que a ella Le vaya mucho mejor O le vaya mucho peor Pero Debo de tener mucho cuidado Cuando voy a hablar Con una mujer Que va a tener A su bebé muy pronto Porque lo que me está pasando A mí No precisamente Le va a pasar a ella Entonces sí puedo comentarle Porque sí puede influir En ella inclusive Cómo vaya a percibir Ella a su hora De tener a su bebé O sea Sí puede influir Miren Yo recuerdo muy bien Que en mi última Mi último control En una institución Yo decidí Que yo ahí No lo quería tener Porque yo sabía Que iba a tener A mi bebé por cesárea Porque él estaba sentado Y tenía el cordón umbilical Él enrollado Y se chupaba el pie Le estaba recómodo Allá adentro Y él no iba a poder nacer Vía vaginal Él tenía que nacer Por cesárea Pero miren Que cuando yo vi Cómo llevaban a las mujeres Una tras otra Llorando Ustedes Yo dije Yo no tengo a mi bebé aquí Yo no sé qué vayas a hacer Endeúdate No sé qué vayas a hacer Pero Yo quiero tener a mi bebé De una forma linda y bonita Y sí nos endeudamos Y como ambos trabajamos Pudimos sacar adelante eso Pero yo recuerdo Que yo fui con maletas Me instalaron en una habitación O sea El trato fue totalmente distinto A lo que yo vi Puede ser que me hubiesen tratado Muy bien Flor No lo sé Pero Si en algún momento Lo que otras viven Pueden influir En lo que yo quiera para mí Sí puede influir Eso sí es cierto Sí Ahora ¿Qué consideraciones psicológicas Se tienen que tomar Antes del parto? Por ejemplo Para una madre Que es primeriza O sea ¿Qué consejos podría dar usted Como consideraciones psicológicas Que tienen que tomarse en cuenta? Como para prepararse ¿Hay alguna forma de prepararse Antes de? Sí Ah muy bien Sí hay una forma Dependiendo de cómo Vayas a tener a tu bebé Flor Porque si estás en compañía De tu esposo Es mucho más hermoso Tener a alguien que te acompañe Independientemente De cómo haya sido Cuando la pasas sola Pues es un poco más complicado Pero Las mujeres somos resistentes Y podemos Nosotras Y no hablo de feminismo Hablo de que las mujeres Somos muy valientes Dios nos dotó De una De una inteligencia emocional Muy buena Y de una fortaleza Muy buena ¿Saben? ¿Cómo puedo prepararme? Uno va a ser Sí o sí Lleva tu control Ya sea en privado O en público Y haz caso De lo que te digan Yo recuerdo Que cuando fui La enfermera Cuando me hicieron El ultrasonido Me dijo Ni se le vaya a ocurrir Con una comadrona O con alguien que soba Que esto entra mucho En nuestra cultura Que te lo voy a colocar Para que nazca No se le vaya a ocurrir Porque lo que le dan vuelta A su bebé Lo van a ahorcar Con el cordón umbilical Entonces es bien importante Que antes de que tengas A tu bebé Tú lleves el control Ya sea en un lugar público O en un lugar privado Pero eso es de suma importancia Y que escuches Lo que te vayan a decir No digas No, no, no Mejor No Haz caso Te puedes arrepentir Si no escuchas Cómo puedes prepararte Si o si Prepara el ambiente Para tu bebé Con los recursos Que tengas Con los recursos Que Dios te dé Como venga tu bebé Va a ser bien importante Cómo le vayas A dar la bienvenida Y cómo te sientas tú A la hora de recibir A ese pequeño A esa pequeña En tu casa En el espacio Que le tengas Ponle lindo Porque qué hermoso Es poderlo recibir En un lugar Donde él sepa Que va a tener Un espacio Cuando vayas A irte Al lugar Que vayas A tener A tu bebé Prepara tu ropa Con anticipación Para que no estés Estresada Y ese momento Ya no sea tan grato Prepáralo Con anticipación Su mudadita Sus pañalitos Todo lo que necesite Él y tú Dos maletas La tuya Y la de él ¿Sí? O la de ella Es importante Que te prepares Psicológicamente hablando El último día Que pases con tu bebé Dentro de tu vientre Despídete de él O de ella Porque cuando regresen Van a regresar dos Ya no va a ser uno Disfrútate la última noche La última comida El último sentir La última patada Disfrútate ese momento Porque cuando regreses Ya lo vas a tener afuera Tenerlo adentro es hermoso Pero verlo Es maravilloso Entonces psicológicamente Prepárate De que vienen cambios Que en algún momento Vas a desvelar Sí, pero va a pasar Que en algún momento Él te va a necesitar Al 100 Sí, pero va a pasar Esa etapa es maravillosa Porque él depende O ella depende Totalmente de ti Psicológicamente Actitud positiva Ante lo que venga No te hablo de una felicidad irreal No Que seas positiva Porque este episodio Va a pasar Y es tan rápido Cuando te das cuenta Ya tienen 10, 11 años Entonces disfrútate Este momento Y despídete de tu pancita Porque vas a regresar Doble Ay, qué emoción Bueno Hay algunas preocupaciones Que puede ser Que nuestras amigas Que nos estén escuchando O nuestros amigos Los padres tengan ¿Verdad? Antes de Pero si sucede esto Pero si sucede aquello Bueno ¿De qué forma Podemos enfrentar Estas preocupaciones? Porque al final Es un asunto También psicológico ¿Verdad? Definitivamente Papá se tiene que preparar Muy bien Con cualquier cosa Lo que venga Hagan caso Ahorren Tengan un guardadito Por cualquier situación Económicamente Recuérdense que el dinero No es la felicidad Flor Pero si no lo tenemos Nos puede desequilibrar Mucho emocionalmente Psicológicamente Nos puede estresar Tengamos como un guardadito Por cualquier situación Que se dé Y sí o sí Papá debe de prepararse Que en su momento Tiene que estar Doblemente fuerte Porque va a tener Que atender a dos seres Que lo van a amar Mucho Qué lindo Bueno Ahora ¿Qué papel juega Y cuáles son Digamos las expectativas O las presiones sociales Que recibimos Por ejemplo En nuestra familia Con nuestros compañeros De trabajo Con la gente Con la que nos rodeamos Las expectativas Que debemos llenar Digámoslo así Y muchas veces Sentimos esa presión Como mujeres Exactamente Incluso Bueno El hecho de que Lo que estábamos platicando Hace un momento Antes de iniciar la grabación De sentir esa presión social De bueno En qué momento Tengo que tener a mis hijos Y de qué forma Tengo que tener a mis hijos Y cuál sería el consejo Que usted le da A estas mujeres Que sienten esa presión Vivan su vida Como ustedes la quieran No así Uh, no ¿A qué me refiero? En el tiempo correcto Exactamente Planificado Tiempo correcto Y con amor Es distinto A que se vino Se coló Y tristemente Flor Esos comentarios Se los hacemos Cuando estamos en familia Es el colado Eso no se hace Eso no se hace Se genera mucho trauma Eso no se hace Es que sí tendríamos Que hacer en su momento Floricita Las creencias de los demás No tienen por qué Ser impuestas para nosotros Como tengas a tu bebé Media vez Tú estés bien Y el bebé Suficiente Suficiente Que la gente Que la gente en algún momento Te diga Ay, es que no es mujer Porque no, no tuvo dolores No sintió dolores No, no No te hace mujer Que no lo hayas tenido Vía vaginal No Sufriste exactamente Lo mismo Solo que de diferente forma Y el resultado Es el mismo Tienes un bebé Ahí Entonces Todo lo que te diga La sociedad Y que te imponga Y no te va a sumar No le hagas caso Disfrútate este momento Porque es tuyo Eso es muy importante Ahora ¿Cómo se pueden abordar Esos sentimientos Que pueden llevarnos A sentirnos de menos O sentirnos frustradas O sentir miedo Antes de Cuando va a llegar el momento ¿Cómo podemos abordar Esos sentimientos? El miedo va a ser parte de Porque es algo nuevo Y el miedo Sí, Flor Y es que fíjate, Flor Que el miedo Te dice Protégete Porque algo va a suceder Y sí Sí El miedo no es malo El miedo va a ser parte De este proceso Porque es algo nuevo, Flor Es algo muy nuevo O sea ¿Quién se va a preparar Para tener un bebé Y saber cómo le va a ir Porque tú no sabes Qué puede pasar, Floricita En esa sala de partos Diría alguien por ahí Solo Dios Sabe qué puede pasarte Y en realidad Incluso esas palabras Saben que en el Los Baby Shower Bueno, ahora Tienen otro nombre Pero en los Baby Shower Regularmente cuando te toca Hablarle Le dices Va, solo Dios Se va a estar contigo Porque uno tiene un pie En la tumba Y uno Ustedes Solo el hecho de decirlo Uno me voy a morir ahí Entonces Es increíble Uno no sabe Lo que va a pasar Sí, exacto Entonces, miren En realidad El miedo va a ser parte De Pero tú debes de ir Muy segura Si tuviste una buena alimentación Un buen control Va a estar todo bien Pero si tienes que tener El cuidado prenatal Anterior Para Que todo vaya Muy bien No tenemos el control De todo Definitivamente Porque sería imposible Decirte de que Todo va a salir genial Si en algún momento El bebé no puede salir Los médicos van a saber Qué hacer Pero tu actitud Siempre tiene que ser positiva Y el miedo va a ser latente Pero prevé todo lo que En algún momento Pueda suceder mal Porque qué podría suceder En algún momento De parto Que en algún momento Se baje la presión O sea Todo Todo eso Lo debe de saber El médico Por eso es importante Que tengas un control Y quien vaya a recibir Tu bebé Sea el ginecólogo O la ginecóloga Que te haya acompañado Durante todo el tiempo Para que sepa Tu historia de vida Y sepa que en algún momento Puede salir mal Eso me gustó O sea Nos va a ayudar muchísimo También prepararnos previamente Definitivo Si yo me alimenté bien Si yo hice lo que tenía que hacer Yo sé que hice todo lo que estaba En mis manos Ahora Yo sé Que no me alimenté muy bien Entonces obviamente Esto va a repercutir Ajá Entonces tomémoslo en cuenta Amigas Y amigos también Exacto Preparémonos previamente De verdad Hay que hacer cambios Hay que hacerlos Por el bebé Y por supuesto Para que todo salga muy bien Exacto Y por favor No pongan como las expectativas Al 100 ¿Por qué? Porque por ejemplo Yo ya metí en mi cabeza Que va a ser parto normal Y parto normal Y el esposo igual Va a parto normal Parto normal Y a la hora que el bebé No logre encajar Coronarse Entonces van a tener que utilizar Algún tipo de herramienta Para poder ayudar O tener que hacer un corte Porque se hace un corte En el área vaginal y anal Para que pueda expandirse Y pueda salir el bebé Entonces todas esas cosas Cuando te las cuentan Es como que no ¿Para qué me voy a arriesgar? Yo no quiero Pero eso va a sanar O sea La cosa es que tú estés bien Y el bebé salga bien Eso es lo importante Y entonces La verdad es que Lo que vaya a decir tu pareja También va a ser como O sea No pasa nada Mi amor Esto Yo te voy a ayudar Te voy a sanar tus heridas Voy a estar contigo O sea Son transitorios Son pasos que se tienen que dar Pero van a ser transitorios O sea No pongas toda la expectativa Que tus Lo que le llamamos agujas Que vaya a dilatar también Y vaya a abrir Y tú vaya a salir tu bebé Y tú en un empujón Vaya a salir No En realidad Cada parto es distinto Inclusive puedo tener cinco hijos Y mi sexto hijo va a ser diferente O sea Cada parto va a ser distinto Es cierto Así que tomémoslo en cuenta amigas Y por supuesto Todo lo que podamos hacer Para prepararnos Hagámoslo Y por supuesto Esto es importante Un esposo Un padre muy comprometido Por favor Eso va a servir muchísimo Y psicóloga ¿Hasta dónde puede llegar El umbral de dolor En un parto normal? Es un tema difícil Es un tema difícil Dependiendo De De cuánto empieces Como a tener las contracciones Así van a ir Acrescentándose También tus dolores Por favor No demos ningún tipo De tecito Para acrecentar Porque no tenemos Como el control Y más ahora Flor Imagínate de que me acrecentan Los dolores Por un té que me den Y no me den Ni tiempo de llegar A donde vaya yo A tener a mi bebé Si mi bebé No tiene la oxigenación Adecuada Él va a sufrir En algún momento Algún derrame cerebral O puede llegarse A defecar Dentro de mí Y entonces Él va a sufrir Las consecuencias De esto Tengamos cuidado En dar algo Por favor No mediquemos ¿Sí? No mediquemos Mejor Tengamos el control Caminemos Y vayamos De una vez A donde nos van a asistir Ahora El umbral De dolor Dependiendo De tus contracciones Flor A las enfermeras Se les pide Que por favor No les den las manos A las mujeres Que ya estén A punto De tener el bebé Porque la fuerza Es tan grande El dolor Es tan grande Que pueden llegar A quebrar huesos Y no soltar Porque el dolor Va a ser demasiado fuerte Por eso En algún momento Les dan Como la camilla Para que ellas Se agarren De ahí No es que Sean inhumanas Las enfermeras Sino que La pasamos mal En el momento De estar teniendo Que pujar Entonces Ese el umbral De dolor Si puede llegar A sacar fuerzas De donde tú no tienes Porque es lo que necesitas Fuerza para pujar Entonces Si puede llegar A ser muy doloroso Pero son Instantes Pujas Y el bebé Está fuera Entonces Incluso al esposo Le han jalado el pelo O sea Si es un momento Que en algún momento Nos podemos reír Porque Es demasiado El dolor Y gritamos No la estamos pasando bien Pero sale el bebé Y vas a estar bien Entonces Si puede llegar Inclusive a quebrarte Un huesito Entonces tengamos Mucho cuidado con eso ¿Verdad? Si Es mejor Si ya llegó A una dilatación De cinco Vámonos De una vez Y que termine De dilatar En donde va a tener A su bebé Y que las personas Que están preparadas Sean las encargadas De recibir A ese hermoso ser Que aunque duela Después uno los ve Y dice Valió la pena Y licenciada ¿Cuáles son Aquellos temas Que no se tocan Que no se abordan Acerca de los diferentes Tipos de parto? Mira Queda como en el aire Que es dilatación Porque estoy Daba a decir Dilatación Y dilatación Y dilatación Uno, dos, tres Y es eso Bueno, hablemos de eso Sí Es la coronación O sea Dependiendo del grado De dilatación Tu vagina Tu vagina Se va a ir abriendo Se va a ir abriendo Conforme el bebé Se va coronando Lo que se espera Es que a la semana Más o menos 35, 36 El bebé Ya se vaya posicionando O sea Se devuelta Automáticamente Sus piernitas Te quedan aquí Su cabeza Ya está acá Listo Ya está Solo para que Para que salga Exactamente Porque ya tuvo Su tiempo de formación Llegas a la dilatación 10 Que sería Ya Tu vagina Ya está Bastante extendida La cabeza Ya se ve Ya está coronado Por eso se le llama Coronación Ya solo empujas Y sale el bebé Entonces tu vagina Llega a extenderse Bastante Es como En algún momento Un limón Sacamos un melón O sacamos una sandía En ese agujerito Entonces Se le llama dilatación Cuando ella se expande Para poder Salir Y digamos Cuando empieza A expandirse Ahí es cuando Se empiezan A sentir los dolores Exactamente Ahí es donde Empiezan las contracciones Porque tu cuerpo Se está preparando O sea La pelvis Se abre Los huesos Se expanden Para poder dar Paso Paso a que nazca Este hermoso bebé O esa hermosa bebé Ahora En la cesárea En la cesárea ¿Qué sucede en la cesárea? A mí me contaron Mi esposa Entró Él con todo su traje Y le dijeron De una vez Por favor Don Maynor Si se va a desmayar Desmayese para acá No se va a desmayar Para allá Porque había Un instrumental Ustedes Horrible Mi esposo Me comentó Que durante Abrieron Y todos Sacaban Una o dos Cubetas De sangre Lo que iban A sacar A mi bebé Entonces Él recuerda Que ahí lo llamaron Ya cuando yo Estaba totalmente Con todas Las capas Abiertas Ya la sangre Estaba donde Correspondía Y ya solo Sacaron a mi bebé Entonces me dice Él Yo no puedo Entender Cómo no valoran Las cesáreas Inclusive es traumático Yo vi Yo vi La cubeta De sangre Yo vi Te vi Con tu pancita Abierta Y cómo Jalaron al bebé O sea Me dice Si en algún momento Es un poco Traumático Estar ahí Después Se los llevan Llevan al bebé Lo limpian Le hacen Todo lo que tengan Que hacer En ese momento Le hacen La circuncisión Dependiendo De lo que quieran Si es varón O nena Los limpian Bien Y ya empiezan A ver los reflejos O sea Ellos los agarran Y los ponen A caminar Entonces Todas esas cosas Yo nunca he visto El video Flor Te seré bien honesta Nunca he visto Mi esposa Tomó video Creo que no tendría El valor de verlo Porque lo agarran Y ven chiquitito Ojalá Pero son cosas Que no sabemos Que suceden después Yo me desmayé Y hasta que salía Ya estuve en mi habitación La primera vez Que vas al baño Es complejo En realidad Tienes que tener Una muy buena Red de apoyo Porque tu cuerpo Tu cuerpo No queda bien La primera vez Que vas al baño Es un poquito doloroso Entonces es importante Que lo sepamos Para que nos vayamos Como preparando O sea Esto va a ser doloroso Pero yo puedo hacerlo Esto me va a pasar Yo puedo hacerlo Porque vas a pasar Más o menos Casi tus 40 días Sangrando Tienes que prepararte Con toallitas De las más grandes Porque si pasas Sangrando bastante tiempo Independientemente Que si sea por parto normal O cesárea O cesárea Siempre tiende el cuerpo A desechar Todo lo que se quedó ahí Que es la sangre Que no salió Después de que el bebé Nació Bueno esto es importante Para la red de apoyo Ojo Mucho ojo Y por supuesto Apoyemos a estas mamás Es un proceso Es un proceso doloroso Pero hermoso Es un proceso divino Es un proceso Dar vida Es algo que solo Nosotras las mujeres Podemos dar Y que hermoso Es recordar Porque yo hasta ahorita Hago como recuento De esas cosas Y mi hijo ya tiene nueve años Y pues valió la pena Que lindo Y que hermoso Que el señor Desde el principio Le eligió a usted Específicamente Para su hijo Específicamente Igual a nuestras amigas A sus hijos Específicamente Para que ustedes sean Quienes les den No solo la vida ¿Verdad? Sino que también Ustedes sean Quienes les den Y les provean Lo que ellos necesitan De aquí en adelante Para la vida Exacto Así que agradecemos nuevamente A nuestra psicóloga Lidia González Por haber estado con nosotros Y a ustedes también Por haberse tomado Este delicioso tecito Con nosotras Hasta la próxima Esperamos que hayan Encontrado inspiración Y consola En nuestras conversaciones Tomando el té Con la psicóloga Explorando la complejidad Y maravilla De ser mujer Hasta una próxima